¿Cómo están amigos pensionados? Pertenezco al equipo de Pensión Justa y el día de hoy les hablaremos acerca de la pensión por concubinato. ¿Usted sabe qué requisitos se necesitan y quién tiene derecho a recibir este tipo de pensión? Si desconoce esta información, los invito a ver este video. La pensión indirecta por concubinato del régimen décimo transitorio se otorgará a la concubina o concubinario del trabajador finado o pensionado. A falta del cónyuge se otorgará lo que es el 100% de la pensión y si existen hijos menores de edad se repartirá en partes iguales entre cada beneficiario. Los requisitos para obtener lo que es la pensión por concubinato son los siguientes. Primero, que la concubina o concubinario hayan tenido hijos con el trabajador o pensionado. Número 2. A falta de hijos que hayan vivido juntos al menos los últimos 5 años antes de la muerte del pensionado y siempre y cuando hayan permanecido libres de matrimonio durante su concubinato. Cabe señalar que si al fallecer el trabajador o pensionado tuviera varias concubinas o bien la trabajadora o pensionada tuviera varios concubinarios, ninguno de estos va a poder acceder a dicha pensión. Pero, ¿cómo se acredita el concubinato? Pues bien, la concubina o el concubinario deberán de iniciar lo que es un procedimiento denominado jurisdicción voluntaria, con el fin de que un juez de lo familiar tenga por acreditado dicho concubinato. Pero, ¿qué documentos se necesitan para solicitar la pensión por concubinato ante el Issste? 1. Identificación oficial vigente de la concubina o concubinario. Puede ser creencial para votar, pasaporte vigente o cédula profesional. Número 2. Juicio de concubinato promovido ante un juzgado familiar posterior al fallecimiento del trabajador. Número 3. Acta de nacimiento de concubina y del concubinario. Número 4. Clave única del registro de población, CUR, tanto de la concubina o bien del concubinario. 5. Acta de defunción de la trabajadora o trabajador derechohabiente. 6. Identificación oficial vigente del trabajador o trabajadora derechohabiente, finado. Puede ser su credencial para votar, su pasaporte o su cédula profesional. Y número 7. Último comprobante de pago del trabajador o trabajadora. Ahora bien, ¿qué pasos debe de realizar para el trámite? 1. Deberá de acudir al área de pensiones de la subdelegación de prestaciones adscrita a la delegación estatal o regional más cercana a su domicilio. Número 2. Deberá de presentar la documentación requerida y solicitar la pensión por concubinato. Y finalmente, ¿en cuánto tiempo obtiene una respuesta de resolución de este trámite? Una vez que usted cumpla con los requisitos y los documentos requeridos, el otorgamiento de la pensión es de manera inmediata y el primer pago se realizará en los siguientes 10 días hábiles. Si por alguna razón el instituto le ha negado su pensión por concubinato, aún cumpliendo con los requisitos, puede contactarnos. Nosotros somos especialistas en pensiones del Issste del régimen décimo transitorio, así como de las pensiones de Capralib y Caprepol. Y no olvide que la asesoría es completamente gratuita. Esperamos que esta información le sea de gran utilidad para los trámites que tenga que realizar. No olvide suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, así como compartir este video con sus amigos y familiares. Somos Pensión Justa.